Petro PNX y sus escándalos Columna de Juan Manuel Chárez Gurueña para Semana Las declaraciones de Gustavo Petro PNX han abordado temas relacionados con escándalos que involucran a su círculo cercano. Estos incidentes han generado serias críticas y han puesto en duda la transparencia de su gobierno, sumando a la ya polémica comunicación del presidente en redes sociales. Primero, escándalo de su hijo Nicolás Petro, quien fue acusado de recibir grandes sumas de dinero de narcotraficantes y empresarios durante la campaña presidencial de 2022. Habría aceptado estos fondos para beneficiar a la campaña de su padre, violando los límites de financiación permitidos por la ley. Gustavo Petro ha usado su cueta NX para distanciarse de las acciones de su hijo y reiterar su compromiso con la justicia. Segundo, acusaciones contra su hermano Juan Fernando Petro, quien ha sido acusado de participar en reuniones con grupos criminales en el marco de la política de paz total. Habría aprovechado estas conexiones para obtener favores personales. Aunque Juan Fernando Petro ha negado a las acusaciones el tema ha generado controversia sobre el verdadero alcance de la política de paz de Gustavo Petro. El presidente ha utilizado su plataforma NX para defender la integridad de su hermano, argumentando que las acusaciones son parte de una campaña de desprestigio en su contra. Tercero, violación de topes de financiación de campaña. La campaña de Gustavo Petro ha sido acusada de recibir dinero no declarado y de exceder los límites permitidos por la ley. Estas denuncias han sido investigadas por las autoridades, lo que ha puesto en duda la legitimidad de su victoria electoral. Petro ha respondido a estas críticas en X de manera contundente, descalificando a las autoridades electorales y señalando las acusaciones como parte de un esfuerzo para desestabilizar su gobierno y restar legitimidad a su mandato. Cuarto, escándalo de Laura Sarabia. Laura Sarabia, quien fue jefa del gabinete de Petro, se vio envuelta en un escándalo relacionado con el uso indebido de recursos y presuntas irregularidades administrativas. Gustavo Petro ha defendido su gestión, argumentando que las acusaciones son exageradas y parte de un intento de desestabilizar su administración. Quinto, caso de Armando Benedetti. Este embajador de Colombia en Venezuela y aliado cercano a Petro, fue implicado en un escándalo de corrupción relacionado con la financiación de campañas políticas. Petro ha utilizado su cuenta en X para distanciarse de las acciones de Benedetti, subrayando que su gobierno no tolerará actos de corrupción y que las investigaciones deben seguir su curso sin interferencias. Sexto, soborno a congresistas por funcionarios de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. Petro ha respondido en X reiterando su política de cero tolerancia hacia la corrupción. Séptimo, retrasos en la implementación de reformas y gestión del gobierno. Petro ha culpado a la oposición y a ciertos sectores económicos y políticos de obstruir las reformas, argumentando que están protegiendo sus propios intereses. Esto ha generado unas contradicciones. Mientras se presenta como un líder capaz de transformar el país, los retrasos para avanzar en su agenda de gobierno reflejan incapacidad. Octavo, estilo confrontativo y polarización. Sus constantes enfrentamientos con medios de comunicación, opositores políticos y sectores económicos han exalberado las divisiones en el país. Esta actitud es una contradicción en sí misma. Mientras Petro se presenta como un líder que busca la paz y la unidad, su estilo comunicacional tiende a generar más conflicto y tensión. Sus declaraciones se perciben como un intento de desviar la atención de las críticas legítimas hacia su gestión. Conclusión Estos incidentes continúan poniendo a prueba su capacidad para manejar la crisis y mantener la coherencia entre su discurso y sus acciones. A medida que las investigaciones avanzan, el presidente enfrenta el desafío de demostrar liderazgo y transparencia en su defensa. Cita de la semana Los presidentes no heredan problemas. Se supone que los conocen de antemano. Por eso se hacen elegir para gobernar con el propósito de corregir esos problemas. Culpar a los predecesores es una salida fácil y medio anónima. Supuestamente atribuida a Angela Merkel, excanciller alemán.